Hola, buenos días. Soy Isabel Castro y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la tapticación y tratamiento del cáncer cervicuterino. Vamos a introducción. Globalmente continúa siendo uno de los cánceres más comunes de las mujeres, ocupando el cuarto lugar luego del cáncer de mama, colorectal y pulmonar a nivel mundial. En ciencia global y la mortalidad depende de la existencia de programas de screening y vacunación contra el DPH, lo que es más frecuente en países desarrollados. Y es importante considerar que casi todos los carcinomas coyuterinos se originan de la zona de transformación, que es el área del cuello entre la unión escamo-columnar y esa inueva, o también se originan de la mucosa endo-octocervical. Y está relacionada a infección por DPH en el 99,7% de los casos. Las histologías más prevalentes son el tipo escamoso, un 70%, y el adeno carcinoma, un 25% restante. Y es importante que es un cáncer que permite pesquizarlo de manera temprana, dado que da síntomas, siendo uno de los más frecuentes, la sinusorragia o sangrado poscoital. Por lo tanto, hay que recordar que es un resultado raro de una infección persistente del tracto genital inferior por uno de los 15 genotipos de alto riesgo de DPH, siendo esto una causa necesaria para su desarrollo, y solo un 10% de las pacientes van a persistir con esta infección, y de ellas un tercio van a progresar a neoplasia terapéterial de alto grado, y de estas un tercio van a progresar a un cáncer invasor aproximadamente. Ahora, según datos de Globocan de este año, vemos acá en el mapa los colores. Es más común en países de ingreso medio-bajo, que son los que se ven más azules, siendo el segundo cáncer en incidencia en mujeres, y el tercero más común en términos de mortalidad. La mayoría de los casos nuevos y muertes, un 85-90%, ocurren en regiones de bajo recurso o entre pacientes de bajo nivel socioeconómico, vemos en el mapa cómo destaca África. Y según datos de Globocan, 604.127 fueron los casos nuevos del año 2020, con 341.831 muertes a nivel mundial. Y a nivel nacional, hubo 1.503 casos nuevos, correspondiendo al 5.9% de cánceres en mujeres, cuarta frecuencia, y 799 muertes. Ahora, es esencial que todos los cánceres sean confirmados por examen histopatológico, siendo clasificados como carcinoma de cervix uterino si el crecimiento primario está en el cuello uterino. Y existen los siguientes tipos histológicos, como había adelantado, los dos más frecuentes son los primeros, ¿cierto? El carcinoma de células escamosas, que tiene diferentes variantes, queratenizante, no queratenizante, papilar, vasoloide y de rucoso, dando cuenta un 85%, el adenocarcinoma, que puede ser endocervical, muscinoso, bioglandular, endometrioide. Y después tenemos el resto, adenocarcinoma de células claras, carcinoma ceroso, adeno escamoso, carcinoma de células pequeñas, carcinoma indiferenciado, que estos dan cuenta de un 3 a un 10% restante. Importa además el grado de diferenciación, aunque no cambia la etapa, pero sí orienta a la agresividad del tumor, que respecto a la cantidad de componente sólido que tiene, se divide en G1, G2 y G3. Es importante recordar además que los subtipos de BPH asociados con carcinoma de células escamosas van a ser diferentes de aquellos asociados a adenocarcinoma. En un estudio internacional de más de 30.000 pacientes con cáncer ferviculirino, se vio que la distribución fue de 60% de los casos de carcinoma de células escamosas asociados a BPH 16 y un 13% asociados a BPH 18. Para la adenocarcinoma, en cambio, se observó presencia de BPH 16 en un 36% y de 18 en un 37% de los casos. En ambos tipos histológicos, los subtipos 33 y 45 fueron de alrededor de 2 a un 5% de los casos. Respecto a la vía de diseminación, la diseminación del cáncer ferviculirino va a ser por extensión directa a través de los parametrios vagina, útero y órganos adyacentes, como la vejiga y el recto, además de diseminación linfática a linfonodos regionales, incluyendo obturadores y ilíacos externos e internos, luego los ilíacos comunes y finalmente los linfonodos parabórticos. Las metafas y a distancia son a los pulmones, hígado y huesos y eso ocurre mediante vía matosina, siendo un fenómeno tardío y el compromiso intestino, suprarrenal y base cerebro es algo que ocurre con menor frecuencia. Ahora, el compromiso ovárico por extensión directa es algo raro que ocurre aproximadamente en un 0,5% de los carcinomas de células escamosas y 1,7% de los adenocarcinomas. Importante mencionar que respecto a los linfonodos, históricamente se creía que el sitio más frecuente eran los obturadores. Sin embargo, igual se creía que el avance era de forma ordenada, partiendo desde los linfonodos de la pared pélvica, alíacos comunes y luego parabórticos. Sin embargo, existen estudios subsecuentes, incluyendo aquellos que utilizan la técnica de mapeo mediante linfonodos sentinela, que enfatizan en que cualquier grupo de linfonodos pélvicos puede contener el primer ganglio afectado, incluyendo los parabórticos. Respecto a la etapificación, entonces, el diagnóstico de cáncer cervicuterino se va a realizar clínicamente basado en evaluación histológica de una biopsia cervical. Y en centros de recursos limitados, la etapificación puede estar determinada solo por el examen físico, siendo lo más importante el tacto rectovaginal, que es el que vemos ahí en la imagen, para identificar el tamaño tumoral principalmente, ya que esto dará pie a que la paciente pueda ser candidata a cirugía o no. Como lo veremos más adelante, también es importante evaluar si hay compromiso de vagina y los parámetros. Hasta ahora, la etapificación de la FIU estaba basada principalmente en el examen físico, sin embargo, en el 2018 se actualizó y se incorporaron hallazgos histopatológicos e imaginológicos. Es importante que en esta revisión se deje de considerar la dimensión horizontal del tumor y elementos importantes en el pronóstico del cáncer cervicuterino van a ser el tamaño tumoral y el compromiso del infono. Es por eso que se realizaron cambios de etapificación que buscaron mejorar la capacidad de etapificación para predecir el pronóstico plan de tratamiento, incluyendo entre ellos los linfono. Por último, la extensión al cuerpo uterino tampoco importa para propósitos de etapificación dado que por sí solo no va a alterar ni el pronóstico ni el tratamiento. El examen físico entonces básicamente es una especuloscopía, tacto vaginal bimanual y tacto recto vaginal, además de buscar metastasis a distancia, linfono, supraradiculares, etc. Y la biopsia cervical, como dije, puede ser por una colposcopía con biopsia dirigida o bien un legrandocervical que arrojó un cáncer cervicuterino o mediante una conización. Ahora, respecto al estudio de diseminación imaginológico, en general las imágenes se utilizan para obtener información del tamaño tumoral, el compromiso del infono y diseminación local o a distancia y va a depender del lugar donde nos encontremos y la accesibilidad a los diferentes exámenes que tengamos. Tenemos todos estos que vienen en la diapositiva, puse la sensibilidad y especificidad de cada uno, como vemos el TAC-TAP tiene una sensibilidad de 58% y especificidad del 92%. Es importante considerar que este es el único que está incluido en la canasta GES. La resonancia magnética tiene más o menos el mismo rendimiento, pero esta tiene una evaluación de tamaño tumoral y extensión local de la enfermedad que es más específica, incluyendo además la evaluación de compromiso linfático. En general se prefiere la resonancia en pacientes en edad fértil donde existe la opción de realizar cirugía más conservadora o bien cuando se requiere evaluar el compromiso para metros y el tamaño tumoral. Esto porque en el PET o en el TAC como usan medio de contraste, por acumulación de este, en la vejiga se puede dificultar la visualización correcta del cuello uterino y pueden haber errores en la medición y se puede sobresubestimar el tamaño tumoral. Puse la radiografía de tórax porque no en todos los centros a nivel nacional contamos con escáner de primera instancia, a pesar de que es una garantía GES, por lo tanto serviría como un primer approach para evaluar metástasis pulmonar principalmente. Y el PET-CT que es el más sensible y específico con una sensibilidad de un 75% y especificidad de un 98%, es más exacto para la detección de metástasis linfática más de 10 milímetros con una tasa de falsos negativos que va de un 4 a un 15%. Ahora es importante considerar que en áreas donde hay alta prevalencia de tuberculosis o de VIH, el aumento del volumen linfático no va a ser necesariamente secundario al cáncer, sino que estas pacientes quizás requieren un estudio ganglionar por biopsia con aguja fina. La ventaja que tiene el PET sobre el TAC-TAP es que mejora la sensibilidad para linfonos abdominales, lo que sí tiene un impacto en la planificación de campos de radioterapia y pronóstico estimado de la paciente. Importante destacar que si alguna de las imágenes muestra de enopatías sospechosas, en algunos lugares incluso está como protocolo que se toman biopsias guiadas por imágenes para incorporar este hallazgo a la tapificación previa. Cistoscopía y restoscopía, la vejiga y el recto son evaluados con cistoscopía o sigmoidoscopía o rectoscopía, solo si es que la paciente presenta síntomas. La primera también podría estar recomendada en caso de tumores de crecimiento endocervical, en forma de barril y también en caso donde se extendió a la pared anterior de la vejiga y existe la duda de compromiso. Por último, la sospecha de compromiso vesical o rectal debe ser confirmada con una biopsia. Acá tenemos la tabla de la FIGO, como dije es importante que el objetivo de la tapificación es identificar el método más apropiado para evitar la terapia dual con cirugía y radiación que como veremos más adelante aumenta la morbilidad. Y tenemos acá la tabla FIGO que tenemos la etapa 1 que está estrictamente confinado al cuello, ¿cierto? Y tenemos que la 1A es un carcinoma invasor que puede ser diagnosticado solo por microscopía con una profundidad máxima de invasión menor a 5 milímetros, 1A1, 1A2 si es menor a 3 milímetros o entre 3 y 5 milímetros respectivamente. Luego tenemos el estadio 1B que es un carcinoma invasor con profundidad de invasión máxima mayor o igual a 5 milímetros y la lesión está limitada al cervix uterino y se divide en 1B1, 1B2, 1B3 según el tamaño. El primero mayor o igual a 5 milímetros de invasión en profundidad y menos de 2 centímetros de diámetro mayor, 1B2 entre 2 y 4 centímetros de diámetro mayor y 1B3 mayor o igual a 4 centímetros de diámetro mayor. El estadio 2 ya involucra el compromiso más allá del útero pero que no se extendió al tercio inferior de la vagina o a la pared pélvica y tenemos el 2A que está limitado a los dos tercios superiores de la vagina sin compromiso de los parametrios y se divide en 2A1, 2A2 según el tamaño que el corte es 4 centímetros nuevamente. El estadio 2B involucra ya compromiso de parametrios pero es un compromiso de la pared pélvica y en el estadio 3 ya involucra el tercio inferior de la vagina y o se extiende a la pared pélvica y o causa hidronefrosis o alteración de la función renal y o involucra linfonodos pélvicos y o paraortes. Y ahí tenemos que el 3A que involucra el tercio inferior de la vagina sin extensión a la pared pélvica y el 3B que se extiende a la pared pélvica y o causa alteraciones renales ya sea por compresión o por función. El 3C involucra linfonodos pélvicos y o paraorticos 3C1 pélvicos y 3C2 paraorticos y el estadio 4 ya finalmente que se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o ha comprometido la mucosa vesical o rectal y el 4A a órganos pélvicos adyacentes y el 4B a distancia. En las enfermedades microinvasoras que es etapa 1 a 1 1 a 2 en general el diagnóstico se hace mediante un cono con asa un cono frío que va a incluir la lesión completa y también puede ser mediante una tachelectomía o esterectomía y para estas etapas la profundidad reitero de nuevo no debe ser mayor a 3 milímetros o 5 milímetros respectivamente desde la base del epitelio ya sea escamoso o glandular donde se origine los márgenes deben ser reportados como negativos en caso de márgenes positivos se va a recategorizar como etapa 1B1 y la enfermedad invasora que acá las lesiones ya son clínicamente visibles y aquellas de mayor tamaño se van a clasificar como 1B surgiría según el diámetro máximo como ya lo dije y acá una biopsia incisional puede ser suficiente para el diagnóstico histológico que siempre es importante y la evaluación clínica en estos casos es el primer paso para la etapificación ahora es importante que el riesgo de metástasis linfática va a aumentar con la profundidad de la invasión cuando se observa en la tabla vemos que en etapas tempranas el compromiso en 1 a 1 1 a 2 puede llegar hasta un 7% en 1 a 1 de un 0,6% mientras que cuando se observa compromiso de parametrios ya asciende a un 30% que es lo que corresponde al estadio 2B esto es un aspecto importante que determina el manejo futuro como veremos más adelante dado que el riesgo de compromiso linfático en estas pacientes en el primer caso 1 a 1 1 a 2 1 a 1 particularmente es menor a un 1% no se va a realizar linfadenectomía sistémica a menos que existan otros factores de riesgo asociados como infiltración linfovascular lo que es raro a la vez en etapas tempranas y por el contrario pacientes 1 a 2 2 a 1 que se someten a cirugía se va a realizar linfadenectomía pélvica de rutina porque el riesgo ya vemos aumenta y es de un 2 a un 8% ahora en caso de realizarse esta disección ganglional se remove el tejido linfático de la mitad distal de la arteríleco común la porción anterior y medial de la mitad proximal de la arteríleco externa y vena y la mitad distal de la fosobturatriz anterior al nervio obturador y en caso de disección paraórtica ya se reseca los linfonos sobre la vena cabellina inferior desde el nivel de la arteria mesentérica hasta las iliacas comunes ahora iliacas comunes es importante considerar que también se ha planteado en el cáncer cervicuterino una evaluación quirúrgica de linfonos lumbar precisamente en etapas avanzadas la evaluación quirúrgica de los linfonos paraórticos puede ayudar a dirigir el tratamiento de acuerdo a la extensión de la enfermedad principalmente para calcular el campo de radioterapia ampliada esto puede realizarse mediante cirugía mínimamente invasiva la parotomía y la extrusión quirúrgica del compromiso de linfonos lumbar órticos tiene un mejor pronóstico que la extrusión radiográfica por sí sola como vemos en etapa 4a alcanza hasta un 47% el compromiso nodal ahora según la evidencia una revisión de 22 artículos que evaluaron la seguridad y el impacto de la testificación quirúrgica de linfonos para órticos pretratamiento encontraron que un 18% de las pacientes con etapa 1b a 4a tenían linfonos positivos y la tasa de complicación media fue un 9% siendo lo más común el linfocel ahora en otro estudio hasta el 35% de las pacientes químicamente categorizadas como 2b y 20% de los en etapa 3 tuvieron linfonos positivos para órticos en la revisión de la tapificación todos los casos iban a ser asignados como 3c ya que el compromiso linfático les daba peor pronóstico esto es algo que todavía no se estandariza pero sí se hace en algunos lugares y lo que busca principalmente como dije fue es disminuir la morbidad que agrega la radioterapia de campo extendido ahora el tratamiento es principalmente mediante cirugía o radioterapia con quimioterapia adyuvante y tenemos que la cirugía va a ser ideal en etapas tempranas donde las opciones incluyen con iniciación y esterectomía total simple o radical de acuerdo a la etapa y la extensión y tenemos que en pacientes 1 a 1 1 a 2 1 b 1 1 b 2 hasta 2 a 1 puede ofrecerse el manejo quirúrgico en 1 a 1 el tratamiento se va a considerar completo con colonización a menos que exista infiltración infovascular o células tumorales en el margen quirúrgico en pacientes con paridad cumplida o pacientes mayores se recomienda histerectomía total extrafacial por cualquier vía y cuando existe infiltración infovascular evidente se debe considerar histerectomía o sea además la linfadenectomía pélvica junto con histerectomía radical modificada que veremos más adelante en el 1 a 2 dado que existe un pequeño riesgo de compromiso infático se realiza histerectomía radical tipo Piber 2 más linfadenectomía pélvica y en casos de bajo riesgo pudiese realizarse una histerectomía simple traquelectomía con linfono centinelo linfadenectomía pélvica en el caso de 1 b 1 se considera de bajo riesgo si cumple criterios de tumor menor a 2 centímetros invasión estromal cervical menor al 50% y sin sospecha de compromiso linfático en las imágenes y acá el manejo estándar es histerectomía radical tipo Piber 3 aunque podría considerarse Piber 2 siempre debe hacerse linfadenectomía pélvica por la alta frecuencia de compromiso linfático en estos casos y se recomienda siempre hacer una cirugía con preservación nerviosa porque la lesión de nervios autonómicos de la pelvis hipogástrico esplámico y el plexo pélvico van a llevar a gran morbilidad como ocurría al principio de la cirugía radical que daba incontinencia urinaria defecatoria y función sexual lo que llevaba a deterioro importante la calidad de vida en estas pacientes en pacientes jóvenes que desean fertilidad se puede realizar una traquelectomía radical que está indicada para tumores 1 a 2 hasta 2 centímetros donde se remueve el coyuterino y los parámetros y después se hace una anastomosis del útero a la vagina esto puede ser vía abierta vaginal o laparoscópica y en el segundo caso se remueven primeramente los linfonos pélvicos mediante laparoscopía y se envían a biopsia rápida para confirmar negatividad y luego se procede con la cirugía y en el 1, B2 y 2, A1 se puede elegir la cirugía o la radioterapia como tratamiento primario dependiendo de los factores de la paciente de los recursos locales porque ambos van a tener resultados que son similares las ventajas de la cirugía van a ser que es posible determinar la etapa posoperatoria de forma más precisa dado los hallazgos patológicos permitiendo individualización del manejo posoperatorio permite además tratar cánceres que pueden ser resistentes a radioterapia y permite conservar la función ovárica y respecto a este último punto también se ha hablado acerca de la transposición entre operatorio de ovarios en las goteras paritocólicas lejos del campo de radiación que sería otra opción viable y es esto lo que hace la cirugía la opción más viable a las pacientes más jóvenes la función ovárica entonces tenemos acá los tipos de esterectomía radical básicamente la PIBER3 consiste en la remoción del útero los parametrios la vagina superior y parte del paracolpo junto con la linfadenectomía pélvica y acá el ligamento vesicuterino anterior los ligamentos cardinal y ligamento utero sacro rectovaginal se recortan del útero una distancia suficiente de su unión a este mientras que la radical modificada o PIBER2 son removidos de manera parcial un 50% aproximadamente el rol del linfonodo centinela es algo que aún está experimental pareciera ser algo prometedor siendo una opción válida para cirujanos que bien en el procedimiento sin embargo no todas las pacientes son candidatas y acá vemos la diapositiva los requisitos principales que serían un tumor menor a 4 centímetros sin sospecha de compromiso linfático en estudio de diseminación detección del linfonodo centinela bilateral y capacidad de realizar un test en que es un análisis con funciones especiales y cortes más finos que puede aumentar la identificación de metástasis según un metaanálisis la sensibilidad para identificar metástasis puede un 81% aumentando 99% con valores predicidos negativos de 97% a 100% cuando el análisis incluyó pacientes con los criterios previamente descritos hay que destacar que hay que realizar linfadenectomía pélvica completa y psilateral en caso de no encontrar el centinela porque hay estudios que han demostrado que pacientes tuvieron falso negativo y esas pacientes solían tener linfono positivo en una pelvis que no había sido mapeada según la evidencia tendría mejor rendimiento que los estudios de imágenes se ha comparado con resonancia TAC y PET según un metaanálisis que incluyó 72 estudios y era el que tenía la sensibilidad y especificidad más alta llegando incluso a un 100% de especificidad y finalmente la vía de abordaje de la histerectomía en estas pacientes de manejo quirúrgico puede ser abierta o mínimamente invasiva sin embargo la evidencia ahora proscribe el uso de cirugía mínimamente invasiva en estas pacientes porque se asociaba mayor estanza de recurrencia y aumento de la mortalidad por lo tanto solamente se hace el día de abierta ahora el manejo en las pacientes con etapa 1B3 y 2A2 en este caso los tumores son de mayor tamaño mayor a 4 centímetros por lo tanto tienen más probabilidad de tener factores de riesgo para recurrencia con alto riesgo de requerir radioterapia adyuvante la radioterapia adyuvante reduce la recibida local y mejora la sobrevía libre enfermedad comparado con la cirugía sola sin embargo como veremos más adelante se ha visto que el tratamiento dual aumenta la mortalidad la morbilidad perdón por lo tanto el esquema preferido en estas pacientes radioterapia más quimioterapia basada en platino dado que el pronóstico es mejor cuando se asocia a quimioterapia en términos de sobrevía global y sobrevía libre de enfermedad y además recurrencia local y a distancia ahora lugares donde la radioterapia es escasa se ha utilizado la quimioterapia adyuvante con el fin de disminuir el tamaño tumoral para así mejorar curabilidad y seguridad en cirugía radical inhibición de las micrometástasis y metástasis a distancia y no existe consenso respecto a si va a mejorar el pronóstico comparado con el tratamiento estándar ahora de acuerdo a estos criterios que son los criterios mayores y criterios menores voy a definir qué paciente será candidata a radioterapia adyuvante y por lo tanto voy a evitar la cirugía para no aumentar la morbididad los criterios mayores son presencia de linfono positivos para metros y márgenes y los menores tumor mayor a 4 centímetros infección linfovascular e invasión del estroma cervical se ha visto se ha visto que las pacientes con criterios mayores se benefician de radioterapia y quimioterapia porque la radioterapia sola tiene menos sobrevida libre de enfermedad que al asociarse con quimioterapia cerca de un 20% de diferencia lo que también se cumple para sobrevida global con cerca de un 10% de diferencia en las pacientes con criterios menores se dio los estudios que tienen menor recurrencia al utilizar radioterapia más quimioterapia en 9% de un 23% pero no tiene impacto en la sobrevida global por lo tanto se indica radioterapia sola en estas pacientes ahora la radioterapia en países bajo nivel de desarrollo la mayoría de las pacientes se presentan con enfermedad localmente avanzada donde la cirugía tiene un rol limitado y la radioterapia tiene un rol importante se han ido desarrollando técnicas más sofisticadas y se ha introducido tecnología computarizada e imágenes que ha mejorado la práctica en radioterapia lo que ha llevado a mejores resultados crínicos toxicidad reducida la recomendación actual es que el tratamiento completo con radioterapia y quimioterapia basada en platino se realice dentro de 8 semanas se elige para tratamiento cáncer localmente avanzado 1B3 2A2 2B3 y 4A y tiene una mejoría significativa la sobrevida de 10 a 15% a 5 años se realiza una infusión semanal con cicatino por 5 a 6 ciclos durante la radioterapia y la dosis estándares de 45 a 50 gray por 2 a 4K etapa 4B metastasia a distancia es algo raro un 2% de los casos sobrevía a media 7 meses se utiliza radioterapia y quimioterapia concomitante pero hay que tener en cuenta que en esta paciente también entra a primar los cuidados paliativos manejo del dolor es muy importante acompañar a la paciente en todo este proceso porque son pacientes de muy mal pronóstico y hay estudios como el VOC240 que ha probado el uso de Debasizumab para la terapia demostrando que aumenta la sobrevida global en 4 meses es un tratamiento muy costoso que hay que discutir con la paciente y su familia el seguimiento es cada 3 a 4 meses los primeros 2 a 3 años esto daba que el tiempo medio de la recurrencia va desde 7 a 36 meses después del tratamiento primario luego los controles son más laxos cada 6 meses hasta los 5 años y después un seguimiento anual de por día las pacientes deben retornar a sus controles anuales después de 5 años de sobrevida libre de enfermedad bebes palabras respecto a recurrencia las recurrencias más comunes son locales en la pelvis y las pacientes que tienen solamente recurrencias locales después de terapia definitiva ya sea cirugía o radioterapia están en una situación más favorable y la enfermedad es más curable las dos opciones de radioterapia más quimioterapia radical o la exanteración pelviana que ya es algo más extremo y es esencial confirmar con biopsia la radiación radical con o sin quimioterapia concurrente ha resultado en un intervalo libre de enfermedad 5 años de 45 o 74% y la extensión de la enfermedad recurrente y el compromiso de los linfonos pélvicos son factores pronósticos de sobrevida generalmente conclusiones es una patología totalmente prevenible que tiene alta mortalidad en la población joven manejo quirúrgico es posible en etapas tempranas recordar que siempre en el caso de las histerectomías radicales preferir la vía abierta que está la vía mínimamente invasiva porque tiene efectos adversos en etapas avanzadas radioterapia más quimioterapia concomitante no realizar terapia bimoral es decir paciente que es candidata a radioterapia no la operó porque le aumentó su morbilidad y el seguimiento de estas pacientes tiene que ser de por vida muchas gracias 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 gracias